¿Qué es mentira? En la Constitución lo nuevo es que va a haber una educación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros niños van a volver a estudiar civismo, que van a tener una educación en donde se les va a enseñar a comportarse en sociedad, pero a desarrollar también su ser interno, su ética, su moral. Eso dice la Constitución, que vamos a tener inglés y lenguas indígenas. No dice que se van a quitar, sino que va a ser obligación en las escuelas darle. La Constitución dice que va a haber tecnología. Este señor dice que vamos a quitar la robótica.